Afianzar políticas para el desarrollo del sector turístico como uno de los renglones más relevantes en la economía colombiana propuso el exgerente de la Andi Valle y candidato al Senado por el partido Centro Democrático Gabriel Velasco al término del foro Turismo Ahora, realizado por Cotelco. El turismo como clúster y como encadenamiento productivo es fundamental para el desarrollo del país. Nosotros venimos defendiendo la generación de empleo, defendiendo la generación de oportunidades, defendiendo la empresa. Y uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento para el país es el turismo. Nosotros en Colombia nos comimos el cuento, nos creímos la película que éramos mineros, que éramos petroleros y nos generamos una política pública para el desarrollo industrial del país, para el desarrollo agrario y pecuario y mucho menos para el turismo. En el turismo es un alto generador de empleo, es un alto generador de empleo transversal para diferentes sectores y necesitamos que el turismo crezca. Entonces necesitamos generar una política pública para el desarrollo del turismo. Entonces salí muy contento porque de verdad creo que llegamos como a un acuerdo, que todos trabajemos para que el turismo sea un punto de lanza para el desarrollo del Valle del Cauca. ¡Gracias!